una película de la asalto esto rápido ¿Qué haces? No te muevas, perro. Tranquilo, amigo. Solamente estoy haciendo unas compras. ¡Dolby! ¡Maldita de ella! ¡Mira, chadito! ¡Me la vas a pagar muy caro! No escuchas. ¡Mirte, hijo! ¡Mirte! ¿Por qué me estaba pasando esto a mí? ¡Maldita! ¡Dolby! ¡Mi niño, mi niña! ¡Maldita! ¿Dónde están? ¡Déjense ver! ¡Malditos! ¡Bastardos! ¡Los voy a eliminar a todos! ¡No quedará un otro domingo! ¡No puedo acabar! ¡Ahora! ¡Me engañaron! ¡Ahora! ¡No! ¿Qué diablos está pasando? Aún está suspendido. Quiero verte totalmente fuera de esto. ¿Qué dices a tu favor esta vez? Iré a pagar en la caja. Brian Bosworth. En Piedra Fría. Con la actuación de Lace Henriksen. William Forsyth. Arabella Fulton. Richard Gantz. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ha llegado tarde! Y Sam Mahmurray. Mejor no molestes, nene. ¡Eres pura basura! ¡Intenta aquí arriba, amigo! ¡No te lo buscaste! ¡Vamos, Marco! ¡Bien! ¡Ahora inténtalo tú, viejo! ¡Vamos! ¡Mira la sorpresa que te tengo, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Ahora! ¡Vamos, amigo! Pido la pena de muerte. La corte va a sentenciar. El jurado ha encontrado al acusado culpable de homicidio en primer grado y lo condena a 45 años sin apelación en la penitenciaría del Estado. Dirigida por Craig R. Bexley. La corte va a sentenciar. 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 ¿Qué pasa? ¿No tienes hambre? Ven acá. Escucha, hermano. Tienes que comer si quieres ser fuerte como yo. Es fácil de decir, ¿eh? Vete. ¿Por qué nunca me hacen caso? Come tu sopa. Anda. Anda. ¿Sí? Jehová. FFA. 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 Este es el agente especial Frank Cunningham. Él sabe de su suspensión. Tres semanas por insubordinación. James Cooper. Tiene una hermandad en Mississippi. Tres figuras religiosas locales fueron asesinadas el mes pasado. Se condenó a uno de la hermandad y al otro día el juez se encontró muerto. Sí. Leí sobre eso. Son responsables, pero no podemos probarlo. Sospechamos que trabajan con la mafia. Introduciendo drogas, estafas, prostitución, contratos ilegales y demás. Washington desea detenerlo. Entonces, ¿ustedes me investigaron? Has hecho más arrestos de motociclistas en Alabama que ningún otro. Entonces, dime, ¿nos ayudarás? Te filtras en la organización, lo investigas. Todo, lo ves, todo. Nos cuentas y... ¿Correcto? ¿Estás de acuerdo? Ah, sí. Y les doy tres días antes de que se larguen a otro estado. ¿No creen que es mejor ser un prospecto? ¿Prospecto? ¿Prospecto? Ah... Sí, un posible miembro. Ah, un miembro de la hermandad, ¿eh? Sí. Mmm... ¿Te gustaría trabajar en Mississippi bajo jurisdicción del FBI? Podemos arreglarlo de tu sustanción. Te cubrimos desde afuera. El agente Docker irá a tu contacto. Me llamo Lance. No hay negocio. Descansaré mis tres semanas. Bueno, Cass, tus tres semanas de suspensión se pueden convertir en... en... en seis meses. Jim Parker, entonces, ¿qué dices? Es coacción. No, no, no. El FBI no cree en la coacción, no. Bueno, tú eliges. Buenos días. Son las seis. Hora de levantarse. Arriba, flojo. No puede ocurrirme esto. No. Traje de café con leche y panes, pasteles y algunos bizcochitos. Y eso es lo que tú necesitas para arrancar. Estás un poco malgueniano esta mañana, ¿no es cierto, John? No. ¿Qué pasa? No lo estaba hasta que llegaste. Bueno, bien, entonces, vamos. Creo que entre más pronto empecemos, más pronto podríamos... podremos acabar, ¿sí? Pensé que tal vez podríamos establecer algunas líneas de comunicación y hablar sobre un plan de acción. ¿Dónde puedes encontrarme? Teléfono, beeper, ya que soy tu compañero, ¿no es cierto? No trabajo con compañeros, tú sabes. Hola, Joe. ¿Tienes un perro? No. ¿Qué te pasa, Lance? ¿Nunca has visto uno de estos antes? Sí, pero nunca tan bien hecho. Despierta, cariño, vas a llegar tarde al trabajo. Vale. Saluda a un pringado. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? Bueno, yo pensé ayudarte la primera noche, ¿sabes? A entrarte incógnito El cuello no está bien, ¿cierto? Es que mi esposa me dijo... Bien, empecemos con esto ¡Ey, ey, ey! ¡Me estoy echando la... ¡Ya! ¿Por qué no te pones brillantina? No, no, lo siento, tengo un virus Tomaré antibióticos una semana Y me pasará, verá ¿Qué pasa contigo? Soy un poco fóbico, hipocondriaco, ¿sabes? Es un problema, estoy luchando con ello Y hago lo mejor que yo puedo para tratar de solucionar Kunigan, ¿sabe que estás aquí? No Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Deje de tanto temor? Bien, sígueme Un miembro de la hermandad es el dueño de este club Los camioneros miran a las chicas bailar ¿Me estás atendiendo? Sí Las chicas los atienden Mira, hay un sitio Dos cervezas Con un vaso para mí, por favor Tu vaso, niño Mira el Casanova arriba Ah ¿El que luce como un tanque? Sí, amigo, es ese Ice Manley Sargento de Armas del Capítulo Bayou Si lo utilizo bien Me puede llevar a James Cooper Pero no sé cómo hacerlo Luce algo peligroso, ¿no? Ah Voy a hacer algún ruido Siéntate Disculpe, ¿puede cambiarme el vaso? Está algo sucio Contéstame una pregunta ¿Por qué tu chica ha estado mirándome el trasero toda la noche? Mira lo que tenemos aquí Parece una versión de Bam 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 Seguro tienes una cara linda, amigo Solo hice una pregunta Oh, no, no, no Eres un chico lindo ¿No lo es? Tienes una cara linda Me gustaría golpearla ¿Qué quieres? Quiero acción Oí que tus chicos eran los mejores peleadores del pueblo Pero me equivoqué Eres una porquería Tengo mi tiempo Un chico bonito debe tener momentos difíciles ¿Ah? ¿Usarás ese palo? ¿O bailarás conmigo? Déjame ir ¡Suéltame! Nos vendiste algo Queremos nuestro dinero Y lo queremos ahora, nena ¿Cómo escuchaste la chica? ¡Lárgate! Vinimos a ver pelea Danos una grande y nos iremos Tengo algo para ti, amigo Muchachos, a trabajar ¡Ayúdame! 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 ¡Acábalo! ¡No, mátalo! La próxima vez, métete en lo tuyo, simpático A la orden Amigo Hey, gracias, ¿tienes nombre? Yo, Stone La gente a mí me dice Good Bien, bien Oye, ¿sabes? La hermandad tiene un paseo esta semana ¿Quieres venir? Me encantaría Bien Bien, bien ¡Vamos, cerdo! ¡Vamos, cerdo! ¡Vamos, vay! ¡Maldito! Bueno Solo un tramo de la carrera Esperemos, tal vez mejore No está mal ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vamos! 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 ¡Adelante, hombre! ¡Yo creo en ti, estos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Acávalo! ¡Vamos! ¡Adelante, estos! ¡Vamos! 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 ¡Acávalo! ¡Esto es todo! ¡Vamos! ¡Devántate! ¡Devántate, son! ¡Vamos! ¡Devántate! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Acábalo! ¡Remátalo! ¡Remátalo! ¡Vamos! 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 ¡Ganás el gol! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Esa fue la tuya! ¡Muy bien! ¡Aclaraste la duda, hombre! Yo siempre creía en ti, ¿sabes? Dámelo. ¡Qué bien! Estuviste formidable. Oye, Shane. Él es John Stone. Stone, él es Shane. ¿Quieren salir de allí? Tranquilo. Oí que tú y Gus tuvieron líos juntos. Es hoy. ¿De qué club eres, amigo? Ninguno. Independiente. ¿Podrían decirme por qué esa chica está en mi auto? ¡Dios! Es una cucaracha. Es mi mascota. Ve y diviértete, Gus. ¡Gracias, Shane! ¡Vamos! No voy a repetirlo. Fuera de mi auto. Estuviste bien en el bar. Y mostraste buena actitud aquí. Lo que sea. Fuera de aquí. Toma la chica y diviértete. Hablaremos luego. Si quieres algo con la hermandad, búscame. Vaya, así que no me querías aquí, ¿eh? No te quiero aquí. Ah, relájate. Voy a hacer que la pases muy bien. No lo harás. ¿Y por qué? Porque no me gustó tu amigo. Y no creo que una chica linda sea algo que se da a otro. No sé, Bubba. El tipo aparece de pronto solo. En buena moto. Huele muy raro. No confío en él. Vuelo negocios. Me... Me conoces, nene. Soy de confianza. Esto entre tú y yo. Será mejor que cuides tu cabeza. Podría no gustarte algo. Lo Kyien de exponer sea algo... Caso una tristeza. Lo Kyien de venció. Un performal. A comparación, mar Oviedo y al pac apoya. Cómoідote que no pegó por la炎. Tienes ni con ninguna razón. Cuideos que parecen en las expertos, Yjakpa. Dos cosas. Un miembro de la hermandad asesinó al ministro a sangre fría. El juez le dio una muy indulgente sentencia y fue volado. Bueno, los días de indulgencia han pasado, amigos. Caballeros, la hermandad envía sus recuerdos. Haga una donación. Seguro. Dime algo. ¿Por qué tenemos que enfrascarnos con los estúpidos de la armada? Quiero decir al diablo con la armada. Por eso fue que deserté. Observen ese pedazo de basura. Intento apelar la sentencia de muerte tantas veces como sea posible hasta conseguir la sentencia de muerte. Y si ustedes me eligen, haré de la guerra contra el bajo mundo mi primera prioridad. Ya lo veremos. Apágalo. Vamos a apalearlo. ¿Quién eres tú? Tom. Traigo algo para Shane. Oye, Tul. Oye, Tul, Tul. ¿Estás bien? Oye, Tul, ¿sabes? Es don Shane que preguntó. ¿Vas a entrar o qué? ¿Vas a entrar? Entra, Tul. Entra, entra. Esta es tu casa. Sigue, hermano. Sigue. Traeré comida. Te voy a traer comida, hermano. Sigue. Esta es tu casa. Recuérdalo. Prepararé algo. Prepararé algo. Un chaleco antibalas. Es propiedad del gobierno. Sí. ¿Dónde lo conseguiste? No juegues conmigo, Shane. La mitad de lo mío es propiedad del gobierno. Y cada pistola aquí, incluyendo la que tienes en tus pantalones. Divertido. Ensayémoslo. Da vuelta. Salta y da vuelta, amigo. Salta como un conejito. Veo que trabaja. Ay, gente, hermano. Dice que no juegues conmigo. Espera ahí. Este desgraciado debe morir. Es mío. Martinto malnacido. Tiene bolas de acero, Stone. ¿Quieres entrar a la hermandad? Lo dije, este tipo. Va a ser el lechón más grande que me haya comido. O mi bulldozer. Es un hijo de perra. ¿Qué dices? ¿Qué hay para mí? ¡Mi bandera! Puede ser un trapo hacia la muerte. Pero es... Es mi bandera. Mi cruz. Mi iglesia. Y estos colores no corren. Así toquen la tierra. Pelaré tu piel con un cuchillo untado de estiércol. Espero. Dije que jugaré. Este fue el primer rabo. Ahora Pensacola necesita un oído. ¿Qué quieres decir con eso? Morphish. Los reconocerás. Tatuados. Vestidos y aretes como este. Nombre y dirección. No son difíciles de encontrar. Aún para ti. ¿Qué hacen? Cruzarán nuestro territorio con un par de aparatos bolivianos. Te haces cargón. Tienes pistola. ¿Para qué? Así quedarán más quietos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos ahora, ¿bien? ¡Gracias! ¿Qué bien bailas? Ya lo sé. Tienes buen ritmo. Debes haber sido uno de los bailarines de oro. Sí. Una actuación así me conmueve. ¿Verdad? Sí. ¿Sabes qué? Vete al diablo, ¿sí? Ah, no. ¿En serio? Perdón. Debo sacar a un amigo abrio. ¡Oigan! ¡Sé mis derechos! ¡Atenón! ¿Qué quieren? ¡Malditos! ¡Ey! ¿Qué hacen? ¡Déjenme ir! ¡Suélteme! ¿Qué quieren de mí? ¡Malditos! ¡Federales! ¡Policías! ¿Qué es lo que quieren? ¡Déjenme ir ya! He tatuado flácidos, he tatuado fuertes, pero nunca había tatuado la oreja de un cadáver antes. Recuerdo que mi padre solía sostener un pollo, cortarle la cabeza, colocarlo en el piso y mirarlo corretear. Te veré de nuevo. Te presentaré a mi papá. No regreses. Lo que viene se va, maldito bastardo. Mira lo que arrastra el gato. Ahí está tu oreja. ¿Qué hiciste, hermano? Solo diré que le ahorré una fortuna en Kittips. Para ti, querida. ¡Huelelo! No es exactamente para morirse. El día no llega aún. Tú, Linan, sí van al centro por algo, así que vigílalos. Lo haré. Es tuyo. ¡Ahorra! Aún no es miembro. ¿Listo? ¿Puedo elegir? No hay doradas por aquí, hermano. ¿Policía Viroxi? Hola, nena. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Te envío la foto de John Stone y quiero que me lo investigues. Lo necesito mañana. Bueno, mañana te llamo. Bien. Bien. Diablos. ¿Y por qué tanto esta vez, ah? Ey, no comiences. Ven, Tul. Ey, no molestes. Tul. Ah, te veré luego. ¿Qué fue eso? Como en Vietnam, ¿no? ¿Qué fue? Nada. ¿Porque viste familia aquí o algo? ¿Por qué debo explicarte, ah? ¿Qué? ¿Qué? Ven. Ven, si lo que quieres es dinero, entonces tómalo y lárgate. Pero vete, ¿qué haces? Vete, lárgate. Malditos motociclistas en mi territorio. ¿Aquí te va, maldito? ¿Aquí te va, malditos motociclistas en mi territorio? Dios. La estúpida vieja trató de robar 200 dólares. Los hermanos se enojaron. ¡No, mi amor! ¡Qué haces! ¡Suéltame ahí! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos, pobre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Puedes entender a este maldito tipo? ¡Escogiste el pasajero equivocado, amigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pobre! ¡Vámonos! 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 ¡Quieto ahí! ¡Quieto! Voy a hablarte de pinchazos otra vez. Este es mi territorio. Dile a Shane que se mantenga fuera. Entra al auto ya. ¡Vámonos! ¿Me dirás quién diablos era ese? Se llama a Domicil. Siempre me quita el dinero. Shane va a matarme. ¿Y cuánto es? Cuatrocientos. Bien. Tómalo. No, no puedo recibirlo. No sé dónde vivimos. Disculpen. ¿Puedo ayudarlos, caballeros? Perdónenme, no debe haber visitantes en este área. ¿Puedo ayudar? Hola, tengo algo para ti. Sé que va a gustarte. Ahora vas a probarlo. Es delicioso. A ver. Vamos a ver. Se trataría. Déjame ver. ¿Qué es esto? A un cutip gigante. ¿Ya viste lo que dejaron? A ver, veamos qué le dejaron a Tull. Mátame, por favor. Mátame, Shane. Ya, cálmate. No hables así, hermano. Tull, te voy a dejar mi... ¡Ey, llévate esa maldita armónica al parqueadero! ¡Llévatela! ¿Escuchaste bien? ¿Ah, por qué? Mira qué te traje. Te va a cuidar bien, ¿cierto, Mary? ¿Cierto? Vas a cuidarlo. Vas a casarte con él, ¿verdad? Voy a casarlo yo mismo. ¿De acuerdo? Rebuce al motociclista, asesino del juez de la audiencia. Los motociclistas en general se dicen que van a ser perseguidos. Ah, pero si ahí está, se ve muy bien. Estupendo. Ejecutar un miembro de la hermandad es muy poco para los motociclistas. Ellos trabajan con la mafia, expenden drogas. Debemos acabarlos y velar por tenerlos fuera del estado. Hace un momento, nuestro cónsul y el gobernador del estado han hecho una meta nacional para propender por este objetivo. Encárgate de eso. Si yo estuviese allí, esto no ocurriría. Pero les prometo que ahora voy a encargarme de Domishi. Bien. ¿Es eso lo que pienso que es? P2P. Ahora habla, Stone. Hay un conductor que carga 12 toneladas de eso. Necesito protección y un comprador. Solo recuerda. Es mi negocio. Yo lo consigo. ¿Quién? Los Watts. ¿Domichino? No, Domichino. Él está fuera. Está sentenciado, ¿sabes? Negociarás con los Watts, manteniendo a Domichi fuera. ¿Un regalo? Sí, lo es. Es muy bonito. No uso moto. Qué bien. Muy divertido. Ábrelo. Oye, tengo P2P. Imposible de conseguir. En menos de dos semanas va a venir un camión con 36 canecas de 50 galones. Suficientes para volar la mitad del golfo. Ey. Yo no lo olería si fuera usted. Cinco mil la caneca. ¿Otro regalo? Salgamos. Intento apelar esta sentencia hasta obtener la sentencia de muerte. La sentencia de muerte. Sentencia de muerte. Se ha vuelto a ver la sentencia de muerte. 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 Abre el póker. ¿Piensas acabar con mi paciencia, Ice? Debemos hablar. Sea que viniste, ese temor te va a podrir el corazón. ¿Mi temor? No tanto. Yo he matado algunas veces. ¿Quieres saber mis temores? Mi temor es que Stone te engañe, ese es mi temor. Tenemos mucho que cuidar. Temo que mañana él vaya a estar en todo, ¿sabes? Y nos pueda fastidiar. No confío en él. Ey, si quiero. Lo convierto en calabaza, le corto los brazos y las piernas, lo meto en un tanque de acero y lo arrojo a la bahía. Así, maldito, yo gano. Cubierto el día de... No me gusta lo que veo. No me gusta que me oigan. No me gusta lo que veo. Es seguro Es lo que piensas El inodoro no ha sido limpiado Es una inmundicia Creo que George Washington lo usó Es probable que tenga algún virus o eczema o escuriasis Yo nunca me sentaría, ¿sabes? Me daría asco, pero yo... ¿Estás en esto? Sí, lo estoy ¿Qué pasa? Conninghan desea movimiento Está entre la investigación y los comités semanales Hay bastante para acusarlos de extorsión y de conspiración Es muy débil, Lance ¿Qué tienes? Tengo la gente de la hermandad a punto Quiero transporte para 36 canecas de P2P Y una gente que tenga los pantalones bien puestos ¿Ah, sí? ¿Solamente deseas eso? ¿Y qué del testigo importante? ¿Y quién es? La chica de Chains En unos días la atraparé Lo haré ¡Ey, miren esos dos! ¡Oh, esos laditos de juguete! ¿Tienen mucho miedo? Boleta de registro estatal Orden del procurador Whipperton Necesitamos ver sus papeles ¡Ey, chicos! ¿Quieren ver nuestros papeles? ¡Ey, un momento! Espere, yo tengo... ¿Papeles? ¿Sirven eso? Miren, solo tomará un minuto Déjenos hacer nuestro trabajo Yo tengo un trabajo para ustedes Pero mucho más estricto ¡No! ¡Por favor! ¡Déjenos salir de aquí! ¡Por favor, déjenos salir! ¡Esperen! ¿Qué hace? ¡Un momento! ¡Es mejor ser primero en el infierno Que segundo en el cielo ¡Nene, nene! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mira eso! ¿Qué es la contribución de campaña? ¡Tú nos mataste! ¡Un pequeño presente de la hermandad! ¡Maldito! ¡Qué fue lo que hiciste! ¡Qué clase de maniático es! ¡Por fin nos ha quitado! Hierro 30 Me conoces muy bien, hermanos Estoy contigo hasta el fin Toma una de mis lindas nenas Oigan, hermanos ¡Algo no está bien aquí! ¡Cierren la boca! Esta no es la hermandad a la que me uní ¡Cállate, idiota! Andamos juntos ¡Vivimos juntos! Hasta morimos el uno por el otro Pero matar a alguien a sangre fría, no ¡No, Shane! ¡Eso no está bien, Shane! Yo creo que te has sobrepasado ¿Sabes? ¿Qué te está pasando? Bien, Wood Sugiero que tomes tu moto Toma tu moto Y vete ¡Ese es mi hogar! ¡Tú sabes que esta es mi familia, Shane! ¡Esta es mi familia! ¡No! ¡Ábrelo! ¡Yo lo quise de aquí,iente! ¡Ábrelo! ¡Yo lo quise de aquí, treated town! ¡No, no! ¡Adelante! ¡Alcalá! ¡Abrelo! ¡Alcalá! ¡Alcalá! ¡ why! Te he buscado ¿Dónde estuviste todo el día? ¿Qué pasó? James los mató ¿A quiénes mató? En un minuto hacen chistes Y luego al siguiente hay dos guardias muertos ¿Tú los viste? Sí Dios, debo intervenir antes que ocurra Antes del día D Antes de que James tome fuerza Espera, ¿qué quieres decir con día D? ¿Qué está pasando? Para eso es que James necesita todo su dinero Por eso presionó su suerte con la gente Por eso negoció contigo ¿Sabes algo sobre eso? No, no sé No quiero saber ¿Y por qué estás tan interesado? Porque quiero saber en qué me estoy metiendo, Nancy Yo no soy de la hermandad Recuérdalo Te diré Que me quiero ir de aquí Ahora Me voy Antes recuerda El lema Dios perdona La hermandad no Ven No puedes dejar este sitio Porque si lo haces puedes resultar lastimada ¿Y a quién le importa Stone? Déjalos matarme Déjalos tratar Así voy a tener mi oportunidad Nancy, escúchame Vine a la hermandad por una razón Tomar lo que quiero y salir Pero eso no quiere decir Que no te pueda llevar conmigo ¿Lo harías? ¿Me llevarías? ¿Si juegas con mis reglas? Patrulla 5, 16, 24 Dirigencia al puente Atención Patrulla 5, 16, 24 No te necesitas обыja Pero eso Toda Yep oru Vivió Con Toda S..... Soldi Las Toda 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 Es terrible. Lo más terrible que puedas imaginar. Nunca tuve padre. Solo padrastro. Así que huí. Pidiendo aventones, fui de aquí para allá. Para ganar algún dinero, tuve muchos trabajos. ¿Muchos trabajos? Bastantes trabajos. Luego llegué a la hermandad. Fueron muy amigables. Me aceptaron. Me hicieron sentir que pertenecía a ellos, ¿sabes? Como una familia. Me sentía protegida. Me sentía bien. Pero ahora todo es completamente distinto. Sígueme al estacionamiento. ¿Qué pasa? Nada. Voy a llamar. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Quédate tranquila. Quédate tranquila. ¿Y bien? ¿Cuál es el problema? Creo que estás fuera del caso, Joe. ¿De qué hablas, Lance? Encontraron dos guardias asesinados anoche. Cunningham piensa que... ¿Cómo? Es posible que haya cometido un error, ¿entiendes? ¿Un error? Sí, quiere revaluar. No puedo salirme ahora, tú lo sabes. Lo siento, Joe, yo no doy las órdenes. Tal vez podrías... hablarle a Cunningham. No, no puedo. Eres un policía de Alabama y de pronto estás fuera de tu jurisdicción. Estoy en esto. No tengo elección. ¡Joe! ¡Hey, Joe! ¡Ven acá, maldito! Quiero bailar! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me encanta! ¡Vamos a patearlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, Cunningham? Estoy arriesgando mucho y me ha tocado Espero que sepas lo que haces Señor, Joe ha llevado bien el asunto Creo que va muy bien ¿Podemos hablar sobre eso? James y yo le compraremos a Martínez en la procesadora de pescado ¿Conoces el sitio? Sí, sé dónde es La compra será mañana en la noche Llevamos el camión de Martínez Bajamos la carga en North Point Allí estará la gente, la tomamos y luego a la hermandad En el acto, ¿estará de acuerdo? No me falle No me falle Es tarde Sí, no es ¿Problemas? No No ¿Puedo hablarte un segundo? ¿Sabes esto? He pensado que gano el 5% Sobre un millón Debe ser el 10% Demos un paseo James Hay un malentendido Quiero al menos el 10% Eso no es negociable Todo es negociable Todo Yo tengo Mi negociador aquí Hablaré con mi jefe Hablaré con mi jefe Sabía que no íbamos Sabía que no íbamos a negociar Bien, nos vamos Sigan conmigo Vámonos Vámonos ¡Vamos! ¡Vamos! Morí bien esta noche, ¿no? Sí, pero dañaste la camisa. Eddie, tómala. Hola. Este es el punto de control 2. Volveron al sur por la vía 10. ¿Qué diablos pasa? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Eres un policía? ¡Un maldito cerdo! Suerte, Lance. Y saluda a mi testigo. ¡Maldito estás usándome! ¡Eres un maldito policía! Cuando esto termine, todos van a arder. Incluso las chicas lindas. ¡Vete al diablo! Lance, escuche. Si cooperas, puedo garantizar tu inmunidad. Y reubicación. Pero tienes que confiar en mí. No. Después de eso es el masal. ¡Vete al mirar! ¡Vete a Ahcios! Cristo es un maldito. ¡Vete a la contaminación! ¡Vete a mirar! ¡Nada! ¿Qué pasa, Chase? Pensé que el negocio era mío. ¿Por qué el cambio? Tiempo de volar a Whip. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? No importa. Así es como yo negocio. Bueno, nos vemos luego. Hey, mi moto. Chase, volveré. Ahí se acerca. Bien, ¿qué pasó contigo? Chase usó una treta. El negocio fue en otro sitio. Es terrible. Tenemos un millón de dólares en pedos, penas, calles. Y como si fuera poco, uno de los hermanos me dijo que van a volar a Whip. ¿A Whip, ¿verton? Sí. Le dejarán caer unas bombas al muchacho. Llama a Cunningham. Diablos. Voy a detener ese camión. Pero no puedes volver. Ya debes de ver de tu juego. Si así fuera, estaría muerto. Lance, hay tiempo para cada cosa. ¿Joe? Sí. Ajá. Ajá. ¡Detente! ¡Mal nacido! ¡Continúa! ¡Perdimos el remolque! ¡Ahí va! Doscientos grandes por las armas y cincuenta por el helicóptero. Regrese a las 22, habrá problema. Tranquilo, hermano. Como en los viejos tiempos. ¿Sabes que puedo volar esto más rápido que nadie en la base? ¡Vamos! Oye, Stone, ¿dónde estabas? ¿El momento esperado o qué? ¿Qué pasa? Te habías perdido, ¿no? James quiere verte. No. ¿Y tú? Tenemos un pequeño paseo que da. ¿Quién se va? Tuga. A la traición es una ramera. Una ramera. ¡Hola, amigo! Tiempo sin verte, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo estás, amigo? Ya te dije... Que no me fastidies. ¿Qué haces? ¿Lo recuerdas? Lo que se va... regresa. Ajá. 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 ¡Ey! Dios, perdona. La hermandad no. ¿Qué pasa? ¿Te atreves a dudar de mí ahora? No. Yo... Te partiré el corazón. Ajá. 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 Jo. Jo. Ajá. ¿Tú sabes que el diablo fue un ángel rebelde? ¿Y que por eso lo echaron del cielo? Si te gustó la vida... ...aprenderás a que te guste la muerte. Ajá. ¡Win va a morir mañana! Ajá. Ja. Serás mi ángel Fue establecida la corte capital para la confirmación de sentencia del asesino convicto Robert Owens Miembro de la pandilla de motociclistas llamada Hermandad Owens fue encontrado culpable de brutalidad en el asesinato de un ministro bautista La seguridad es extrema, aquí en la corte hay guardias nacionales y todas partes El procurador distrital, Whipperton, seguido de su fama anticrimen como candidato a gobernador, ha presionado la pena de muerte Whipperton ha encabezado la persecución, diciendo que la diferencia original de 45 años... Hay póker Bien Gregg Leroy Y yo, ¿qué, hermano? Vas a ser famoso, Stone Vamos a volarte... Hasta el cielo Vas a ser la diversión perfecta para el día Forma en dos líneas, por favor, en dos líneas Hola, señora Gracias Gracias El siguiente Diga, señor ¿Cómo está, padre? Buenas noches Puede seguir, disculpe Hola Hola, señora Todos de pie, la corte suprema del estado de Mississippi entra en sesión Preside el honorable juez Dawson La fiscalía corre por cuenta del procurador del distrito Grant Weaverton Representando al agente del estado de Mississippi contra el acusado Trouble Owens La corte sesionará Eso mostrará a esos bastardos quien manda Primero la corte, luego la Casa Blanca Estos cerdos no sabrán quién los voló Se debe dar a la hermandad una clara señal de que el estado de Mississippi no tolerará más abusos Cuando cuente hasta 20, vamos a oprimir esto y volarán basura Habiendo revisado el registro de la corte menor, abrumador en su evidencia contra el acusado Mis colegas y yo hemos llegado a la conclusión de que es necesaria una sentencia más severa Hora de selección de vuelos, cerdito La bomba es listas, muerenlo La bomba, saquen la bomba de allá ¡Dámenla! ¡Pronto! ¡Saque la bomba y así! Lo siento, debo inspeccionarlo. Esta corte lo sentencia a morir en la Cámara de Gas. ¡Sí! ¡Déjame ser de verdad, malditos! ¡Déjame ser de verdad! ¡Déjame ser de verdad! ¡Déjame ser de verdad! ¡Kolise! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por favor. En este momento pienso en las últimas palabras de mi padre. ¿Qué fueron? ¡Ese revólver está cargado, hijo! Por favor, disparos en la parte. ¡Bájalo! Si no quieres abarco, ¡bájalo! 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 ¡Ajalo! ¡Ajalo! ¡Eand down! ¡Lo 호f! ¡Neces agradeCía! ¡Ester es Trotıyorum! ¡Muévanse un poquito y Mississippi volará! ¡Fui muerto! ¡Vamos! Muy bien, ahora el paquete completo de reines es de ustedes. ¡Fuera de aquí ahora! ¡Vámonos! ¡Aguan! ¡Estamos saliendo! ¡Recógenos! ¡Me ya tengo eso! ¡Cállate! ¿Adivina quién? ¡Los Ángeles no mueren! ¡Algunos no tienen derecho! ¡Maldición! ¡Que no se mueva nadie! ¡Ya tosaba! ¡No! ¡Aguan! ¡Change! ¡Guau! ¡No! Si tratan de bloquear la salida, ¡los matamos! ¡No más basura! ¡Uspin, aquí vienes! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo dije! ¿Por qué no te callas? ¡Cállate! ¡No envíes más guardias! ¿Cómo demonios te lo digo? ¡Quisiera sacarle el hígado y escupirlo! ¡Maltitos! ¿Qué demonios pasa con la gente? ¡Nadie se acerca al edificio! ¡Y todos van directo al infierno! ¡Ya perdieron uno de los mejores en Mississippi! ¡No estamos jugando! ¡Ahora retrocedan! ¡No lo voy a arrepentir! ¡Vamos! ¡Que esperan! ¡Fuele! ¡Fuerre! ¡Fuerre! ¡Fuerre, Stamart! ¡Fuerre! ¡Jain! ¡Es tiempo de volar! ¡Pongamos una bombita! ¡Distráganlo, maldito! 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 ¡Distráganlo! ¡Distráganlo, maldito! ¡Distráganlo, maldito! ¡Distráganlo, maldito! ¡Distráganlo! 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 Ya pasó todo. Muy bien. Disculpe. Es hora de volver. Es hora de volver. Es hora de volver. Es hora de volver.